Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, Yago! ¡Toma, Lupi! ¡La abuela! ¡Los abuelitos! ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Ahora le vamos a comprar un equipo a mi niño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un añito tiene mi chato! ¡Ay, mi niño! Mira, papá. ¡Cumpleaños feliz! O sea, que esta mañana te has levantado a tomarte el biberón tú solo.